Buenas tardes con todos, alumnos de la Universidad de César Vallejos. Mi nombre es Carlos Hieler, soy doctor en Biología Molecular y Bioquímica. He sido docente durante muchos años en escuelas de posgrado especialmente y empleado también en la Universidad de César de Cipán, la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo. Hoy recibí una invitación por parte de la Universidad de César Vallejo para tratarles el tema de la virtualidad en la sociedad del conocimiento como impulso de innovación. Bueno, primero tenemos que entender qué es la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es un término que últimamente se está usando muchísimo a nivel del ámbito económico, del ámbito educativo, del ámbito académico, con el fin de poder demarcar las diferentes sociedades que existen actualmente en el mundo. Sociedades industrializadas, sociedades que no tienen mucha oportunidad actualmente para alcanzar el desarrollo tecnológico y poder industrializarse. Esas sociedades lo que podrían tener es una oportunidad en poder realizarse entre lo que se denominaría la sociedad del conocimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Está muy vinculado con el tema de la investigación, pero a la vez está muy vinculado con el tema también del uso de ciertas tecnologías, de brindar esa disponibilidad de ciertas tecnologías, como la conexión al Internet, para poder generar la plataforma adecuada de sostenibilidad y de intercambio de información. Como dice el término, sociedad del conocimiento, el conocimiento no es estático, es dinámico. Y el ser dinámico es muy complementario diariamente a lo que puede estar sucediendo en nuestro entorno o en diferentes entornos mundiales, de otros países de culturas o economías muy semejantes a las nuestras, o muy diferentes también. Hoy en día se pone de manifiesto, más aún, la necesidad de poder implementar una sociedad de conocimiento vinculada más que todo en la virtualidad, lo que estamos haciendo ahora mismo. Yo les estoy dando un mensaje, he venido a darles una charla acerca de este tema, para que ustedes de alguna manera lo utilicen en justificar lo que en adelante va a ser la realización de las futuras clases virtuales que imagino se estarán preparando en estos momentos para poder atender esta necesidad de mantenernos aislados y protegidos. En este caso yo me encuentro en un ambiente en donde no hay personas, por lo cual me he quitado mis instrumentos de seguridad y me puedo comunicar con ustedes más tranquilamente sabiendo de que tengo un nivel de protección que me da la virtualidad. Pero la virtualidad, como les dije, está basada en la sociedad de conocimiento como una oportunidad para poder generar creatividad y ponerla de manifiesto en una escaparata especial que podría ser esto, el Internet. El Internet ha demostrado muchas propiedades positivas. Una de ellas es poder comunicarlo de esta manera, lo otro es reducir los espacios de tiempo que por muchos factores puede generar un bloqueo en otros entornos o en otros años pasados en donde no se disponía de esta tecnología, no se podía poder rescatar la información y poderla recuperar en el momento en que tengamos acceso a ella. O sea, hoy podemos mejorar la disponibilidad de nuestro tiempo y podemos implementar más conocimiento a nosotros en el momento en que más nos sea conveniente. Incluso no interfiriendo con nuestros trabajos. Por decir, yo acabo de salir de hacer mi trabajo, yo estoy en un área de producción, una empresa más importante del Perú en su ámbito y no me veo perjudicado al poder ahora darles este mensaje. Yo he preparado una presentación muy rápida, muy sencilla para poder hacerles llegar esta información que les quiero transmitir a través de esta charla a la cual hemos denominado la virtualidad en la sociedad del conocimiento como impulso de innovación. Y quiero que ustedes entiendan de que lo que se va a transmitir aquí pues es discutible, ¿no? Vuelvo a decir, no es estático, es completamente dinámico. Pero lo que yo les voy a mostrar está basado en mi experiencia y en la experiencia de otras personas que trabajan también bajo estos entornos. ¿Ok? Así que me dicen, me permiten un minuto, voy a poner el proyector. Esa es la primera febrilla. Bien, cuando nosotros hablamos de cultura, tanto de la innovación como de la sociedad del conocimiento, hay un parámetro muy importante para que ambos se puedan realizar. Esta es la comunicación, lo que estamos haciendo ahora mismo. Si la comunicación, si la comunicación no es efectiva, no se genera la integración y no se genera el conocimiento. Y lo que nos mantendríamos es aislados. Pues esto está demostrado que de esta manera no se logra alcanzar nada. ¿Ok? Con respecto a la innovación, pues la innovación justo nos ha permitido tener todo el sistema necesario para poder realizar la virtualización de la sociedad del conocimiento. Tanto es así que las empresas más importantes que se pueden observar en esta presentación, imagino que ustedes las conocen y las manejan, como las redes sociales. En este caso, en este orden, estarían acá las más importantes, las de mayor crecimiento económico, impacto en la sociedad y otras que se vienen desarrollando también en su entorno y que están vinculadas con ellas. Pero todo esto, como voy a repetir, no se hubiera generado si es que el conocimiento no se hubiera integrado de una manera efectiva y no haya motivado la creatividad y la creación de estas herramientas que ahora nos permiten poder vivir a tiempo real la información y poder implementar nuevas estrategias, como por decir, atender esta pandemia que nos está ahora mismo aislando y cambiando completamente nuestro mundo. Siempre se habló de que un ente biológico podría cambiar completamente nuestro mundo y se anunció en varias películas de ciencia ficción. Pero esto, esto que ahora estamos viviendo, que parece una película, es la realidad. Y hoy en día, más que nunca, la virtualización se convierte en una herramienta estratégica para seguir impulsando la economía del mundo. Y por lo tanto, la aparición con mayor fuerza de la sociedad del conocimiento. Y sobre todo, sobre todo, darle dinamismo a la creatividad y, por lo tanto, a la innovación. Les presento algo. Esto es algo que ya se hizo el año pasado. Lo presenté en una ponencia que hay en la Cámara de Comercio en Lima. Tiene que ver con las innovaciones radicales disruptivas. Una serie de innovaciones fueron mapeadas y analizadas por inteligencia artificial y por expertos para determinar cuáles serían los puntos. A manera de una tabla periódica, como ven ahí, esto está disponible. Lo pueden buscar por internet. Esos son los puntos o las tecnologías sobre las cuales se debe invertir o debería invertir el mundo para entender lo que es innovación. Y para impulsar la economía y el desarrollo tecnológico. Bien, aquí con esta imagen lo que yo he querido resumir es la importancia que existe entre lo que debe uno pensar y lo que uno debe creer. En realidad, lo que ya estamos viendo está claramente dicho sobre cómo nuestro cerebro debe iluminarse a través de la creatividad e innovación y generar más conocimiento y más desarrollo. Entonces, para eso yo pienso, yo creo, pero creo de crear. Creo de crear. ¿Qué es en realidad todo esto de innovación? La innovación solamente es uno de los puntos que tiene que ver con el desarrollo, la creatividad de un nuevo producto o servicio que va a llegar al mercado. Detrás de él existen varios otros, al menos dos otros puntos estratégicos que son la investigación y el desarrollo. En las empresas actualmente, la innovación es la parte más importante que existe porque casi todas las empresas nacen muy cercanas al mercado, del comercio. El comercio de los productos que ya prácticamente están desarrollados para ser llevados al mercado. Por lo tanto, lo menos visible es la parte de investigación y desarrollo que también se realiza en ellos y que también se realiza a nivel académico, desde luego. Especialmente la investigación que se da a nivel de las universidades. Pero esto tampoco es estático, es dinámico como les dije y está integrado y es capaz de ser movido y es capaz de ser manipulado dependiendo de la realidad en la que nos encontremos y dependiendo también en la situación y la posición en la que nos encontremos. Esta imagen, que la tomé también de internet, muestra cómo nosotros, al menos muestra el nivel de innovación de nuestro país. Nuestra riqueza está en la biodiversidad, está basada especialmente en la biodiversidad, por eso la agroindustria está como una de las industrias que más crece y desarrolla nuestro país. Es de la mano definitivamente de lo que es nuestra cultura culinaria que tanto impacto ha tenido sobre la imagen de nuestro país en el mundo. Pero sin embargo nosotros estamos muy enfocados en aprovechar o en admirar mucho la tecnología que se desarrolla, no naturalmente, en otros entornos y dejamos de lado aquella que está a nuestra disposición y que nos podría abrir nuevos mercados. Para terminar, quería tomar esta imagen, esta imagen sobre lo que somos actualmente. Es así como nos ven actualmente. Actualmente, un inventario que se hizo de las personas, ojo, estas imágenes que ustedes ven han sido tomadas de Economist, esto no ha sido tomado de una revista de ciencia, sino de una revista que tiene que ver con la economía, y aquí se hizo un inventario de una persona para dar una idea de lo que somos normalmente. Nosotros sabemos que tenemos 206 huesos, 36 dientes, 8.5 metros de intestino, dos pulmones, un corazón, 10.000 millones de células, pero actualmente sabemos que tenemos sobre nuestro cuerpo 100.000 millones de microbios. 100.000 millones de microbios en los cuales también hay virus. Como ven, nosotros formamos parte de un entorno. Está claro que ya existen también virus informáticos. Bueno, eso ha sido creado por el entendimiento del conocimiento biológico, una de las cosas. Alguien mencionó que la sociedad de conocimiento depende de dos cosas. Además de la tecnología, como en el caso de las TICs, el avance de la comunicación, las tecnologías de la información, de la genética. La genética ha sido o ha servido de inspiración para el desarrollo de muchas tecnologías dentro de las cuales están las redes neuronales. Pero además, el lenguaje que encierra el ADN, desde el punto de vista biológico, también ha servido para poder plantear los nuevos lenguajes de ordenador. Tanto así, que ahora mismo se sabe que hay películas que están guardadas ya siguiendo la inspiración de la secuencia que existe en los genomas. Hoy en día, durante todas esas semanas, nos han hablado muchísimo acerca de virus y biología. Creo que es el momento en donde más la sociedad ha aprendido sobre esto. Y es el momento de poder tener conciencia de que hay dos cosas. Somos seres vivos, biológicos, pertenecemos a una sociedad en donde el conocimiento está prevaleciendo. Por lo tanto, ahora mismo sabemos cómo protegernos. Y debemos respetar ese conocimiento e implementarlo en nuestra vida. Pero a la vez, no podemos dejar de lado estar de la mano la tecnología y la virtualidad. Y usarla como una herramienta diaria. Y también, ¿por qué no decirlo como un sistema de protección? Muy bien, ha sido un gusto poder estar con ustedes y llevarles este mensaje y saludarlos. Espero que sus familias estén bien, se cuiden mucho y tengan mucha salud. Y nos veamos en algún momento. Muchas gracias.